Este es el Belén de nuestra parroquia. Tiene un montón de personajes. Mira los cerditos con su mamá cerdita, las casas, la hoguera que están haciendo unos huevos fritos, las palmeras tan helicitanas y tan del Belén, aquí está el pastor con las ovejas, el panadero que está haciendo ahí su pan, el herrero ahí detrás, aquí la frutera, allí la hilandera, madre mía, qué típica es la hilandera. El charcutero, tendré que hacer dos vídeos porque es muy grande.